Ella y yo, ella y yo, tenemos una relación, una relación, y unos días fríos, yo diría calico. Ella sabe lo que yo siento por ella, aunque no se lo diga, la he acertado en el Facebook, como enemiga. Somos muy diferentes y liberamos frente a frente ya, se palpa la tensión en la piedra de canto. Aguantamos la mirada, gano yo por goleada. ¡Ay, serpientes que envenenan lentamente, que secuestran a tu gente, agarran patas indecentes, que voy a llorar de torcería! Y me dice ella, no me doy por la lumina, pues debería. ¡Ay, serpientes que envenen la piedra de canto. ¡Gracias!